Hola hola malucos por ahí afuera, yo soy Brian Cazadora y sean bienvenidos a más un video. Si, pueden escuchar muy bien que este video hoy va a ser otra vez video reagiendo en español. Claro que no podría dejar de hablar de dos artistas que yo soy completamente fan, que es Maluma Karol G con su tema Créeme. Amo Maluma, lo amo Karol G, estoy amando los dos y tengo que confesar que ya ha visto el video, pero no con la visión de reacción. Pero me gusta mucho el tema de estos dos grandes artistas, para mi son unos artistas fabulosos. Pero yo necesito ayuda, yo necesito ayuda de todos ustedes ahí afuera que están me viendo en este momento. Y es que suscribís a este canal aquí abajo, es muy muy simple, solo tienes que clicar en el botón rojo que dice suscribirte a este canal, si tienes más gestiones para más videos y temas en español, no te olvides de dejarlo en los comentarios aquí abajo. Y también no te olvides de seguirme en Instagram. Por eso nos vamos a esperar mucho más tiempo, amo Karol G, amo Maluma, soy una fan auténtica de Maluma y de Karol G. Vamos a empezar con Karol G, Maluma. Empecé a Karol G y Maluma y es claro que el video original, para todos ustedes que no han visto este trabajo increíble de los dos, voy a dejar en la descripción aquí abajo, y vamos para el video porque yo sé que me voy a derreter con este amor de Maluma y Karol G. Siempre has pensado que yo no sé las cosas. Uh, empieza. Tranquila, vos siempre con tus películas, Karol G. Maluma, ¿qué has hecho? Yo no soy niña. Por pa'l cara. Tal vez se volverá. Me gusta tanto cuando una canción te cativa tan bien, el começo empieza muy, muy tranquilo, muy slow, y después tienes ganas de salir por ahí bailando. En este video, no solo Karol G, pero también Maluma, la imagen de dos juntos está tan bien y él o los dos son tan hermosos. Si, yo no sé, yo no sé, yo no sé. No sé, yo no sé. Yo no sé. Maluma, ¿qué has hecho con mi Karol G? En el mejor momento te va a ser. Un troco más, te la suplico. Que te me fuese y no merezco este castigo. Soy un loco más, tenarlo en mi boca. Yo conozco un poco de la historia de Karol G y Maluma Y creo que los dos han crecido en la industria de la música Básicamente el mismo Porque Maluma, claro que tuvo un poco más suceso Desde que Karol G en el comienzo Pero ahora Karol G y Maluma son en un punto Que son artistas, son referencias en la música latina No solo Maluma, pero también Karol G Maluma ha alcanzado los sucesos un poco más antes que Karol G Pero Karol G es un poco más vieja que Maluma Pero es dos artistas que yo admiro tanto, tanto, tanto ¿Por qué te ha subido? ¿Sí? Malucos por ahí, este fue el video de hoy De Karol G Maluma con la canción Créeme Créeme un poco más que yo amo estos dos Yo amo estos dos Soy una fa auténtica de Maluma Mis padres saben de eso Todos mis amigos saben de eso Escucho Maluma tanto, tanto, tanto en mi carro Es increíble a veces tanto que escucho Maluma Y Karol G es para mí una referencia en la música latina Tal como Becky G Como Nati Natasha Y Karol G son una de las artistas de la industria latina Que yo escucho más Karol G, Becky G y también Nati Natasha Son para mí las mujeres que tienen el poder en este momento La letra de la canción está muy, muy bien Y yo he escuchado entrevistas de los dos Hablando de esta canción Karol G estaba intentando hablar con Maluma Para hacer una colaboración Pero hay tenido muchas, muchas canciones Que Maluma ha dicho que no Tal vez no es mi estilo Tal vez no es mucho mío Y finalmente los he encontrado una canción Que los dos combinan tan, tan bien Es una de las mejores canciones que hay Y que es un poco tranquilo Un poco más melancólico Un poco más romántico Pero después tú quieres salir por ahí Y bailar y hacer todo lo que quieres Porque es una canción Que no es solo para el invierno Pero también para el verano Es para todas las canciones que puedes imaginar Y para todas las horas Puedes te levantar con esta canción ¿Cómo te puedes estar con esta canción? Es una canción que yo A mí personalmente es una canción que me gusta mucho Pero yo también soy una persona Que me gustan mucho las canciones No sé si es por eso Pero me ha gustado mucho, mucho la canción Si quieres ver más videos de Maluma De Karol G O de otros artistas Me digan artistas que yo no conozco Me dice esto Pero primero tienes que suscribir a este canal Aquí abajo Aquí a mi derecha va a hacer un botón Aquí abajo Te dice suscribir a este canal Es muy, muy simple Solo tienes que clicar en él Y ya eso es suscrito a este canal No te olvides de hacer eso Y es claro Si tienes más artistas Artistas que yo no conozco No te olvides de dejarlo en los comentarios Aquí abajo También no te olvides de me seguir en Instagram Que voy a dejar aparecer aquí Encima de mi cabeza Pero algún es por aquí arriba Y también voy a dejarlo en la descripción Aquí abajo Por eso no te olvides de me seguir en Instagram Y creo que por hoy es todo Me voy a seguir por la calle Cantando Créeme un poco más Te lo suplico Por eso nos vemos en el próximo video Y au revoir Si yo solo te daba amor Porque te has sido No te olvides de me seguir en la descripción